Tú sabes, con mi truchita, la que no doblan, la que siempre está en el de cero, ¿eh? ¿Y cuándo que tú vas a dejar que el loco meta eso, en verdad, mami? Mira, pero tú si vas rápido, ¿y esa presión que tú le quieres poner a uno? Pero tenemos tres meses y me ha engañado, ¿no? No, nada de eso. Tú vas demasiado rápido, adelantado el tiempo. A todo no le pares. Mira, los cinco mil pesos que tú me tienes que dar de la vaina. No, hermano, y tú vas muy rápido, yo no soy cajero, tú tienes que dar el paso. ¡Oh! ¡Oh, no, mami! Manuel Treinta, la tabla cuarenta y cinco. Manuel Treinta, la tabla cuarenta y cinco. Toma, dale una patada. Me subió la nota. ¿Te subió la nota? Bueno, tienes que ir sin Manuel Treinta, la tabla cuarenta y cinco. La tabla cuarenta y cinco. Mándale un saludo a tu mujer. Digo, para esta saluda a mi mujer. A tu mujer, puca, dile, empuja, te amo. Te agradezco, amigo. Yo te llamo, te voy a tirar a mano. ¿Puca es tu mujer? Mira, hablador. ¿Puca es tu mujer? Yo no te vi con puca. Yo no voy a hacer más videos ya. Yo no voy a hacer más videos contigo. Un puca, hago video con puca. Várese de ahí. Hago video con puca. Várese de ahí. ¿Tú estás loco? ¿Te gusta puca? ¿Te gusta puca? Manuel Treinta, la tabla cuarenta y cinco. Manuel Treinta, la tabla cuarenta y cinco. Oye, lo que está diciendo Daniel, que te lleven, que no te dejes en la cuatro o dos, porque tú estás borracho. No te apures, Daniel. Yo soy de la cuatro o dos, me necesito que me vayas con cadernes. No te apures. Cuando yo te vea, te voy a tracar, te voy a botellazo. En la cuatro o dos, no te apures. Hace palomo. Dice que no, yo estaba en los treinta, que estaba borracho. Y habla mucha mierda y se va para los callejones con los maricones. A Daniel, te apures mucho, yo no tengo maricones de nada. Pero mamá, ¿cuál es tu, Daniel? Te voy a botellazo en la cabeza, tú vas a ver a cuatro o dos. Yo voy a botellar un lío. Ese palomo. Pero palomo, Daniel. Más se vale, tú verás. Le voy a poner loco a ti, a Daniel. Peula, pa' Mitchell, ella está enamorada de ti. Man, hue treinta, la tabla cuarenta y cinco. Pa' llola, pa' Mitchell. Pa' llora, pa' Mitchell. Ella está enamorada de ti, pero no te va al amore. Pa' llora, pa' Mitchell, está enamorada de mí, pero no te enamoró. No te va al amore, ella. Ella no te va al amore. ¿No te va al amore? Sí, ¿tú sabes por qué? ¿No te va al amore? Porque dice que tú estás con la ñique, la que vio por la vaina, por la loma cinco. Un maricón que se llama la ñique, dice que tú estás con ella, está hablando Michelle. Mira, Michelle, dame basta, Michelle. Pero ella está yelinda, yelinda. Claro, Michelle, está lista. Pero dijo que tú estás con la ñique. ¿Eh? Dijo que tú estás con la ñique, el maricón de allí. No, nada. No, Michelle, nada. No tengo nadie. Ella está hablando eso. Se le dijo a toda la amiga, dice que... Mira, Michelle, yo estoy contigo, Michelle. Ella dice que no, que el Manuel Treinta tiene muchos maricones, maquiteria. Está hablando ella. Mira, mentirosa, Michelle, yo no toco a nadie. Un mensaje a Michelle. ¿Eh? Un mensaje, mándale. Mira, Michelle, tú no eres habladora, yo no toco a maricones, nadie. Yo no mato a los maricones, a lo que sea, tengo una tabla, 45. Oíste. Oye lo que dijo Germán, que te va a quitar a Pucca. Manuel Treinta, la tabla, 45. Oye lo que está diciendo Germán. Dice que no te apures, que Manuel le voy a quitar a Pucca, que se va a quedar rico con Pucca, que Pucca va a ser mujer de él. No te apures, Germán. Tengo una tabla, 45, te voy a dar un tiro a los pies. Deja que yo te vea, te voy a tragar a Germán. Deja que yo te vea, te voy a quitar de todo. A lo que sea, Germán, a lo que sea. Te voy a dar un tiro a ti. Dice, dice, dice. A la chaca, te se la voy a quitar también. A mí nada, no me hagas de Pucca a mí. Tú eres que estás loco, maldito viejo Germán. Maldito viejo que tú eres. Tú tienes 80 años, tú tienes. Maldito viejo. Porque, ¿y qué? La mujer tiene 25 mujeres, pero todas son pájaros. A mí no me gustan los pájaros de nada. A mí no me gusta nadie. Yo soy, yo soy artista. Soy cantante, yo. Pero él, dice, que canta también. Él canta también. Tú no eres cantante de nada. Tú eres una mierda, Germán. Tú eres una basura, tú eres. Y él dice, dice, que él es blanquito. Dice, que él es rubio. Germán, tú eres lampón. Lampón, tú eres. Tú eres un cuantito mierda, tú eres lampón. Yo soy yo, Manuel Treza. Soy artista. La tabla 45. La tabla 45. Oye, que los gatos 30 se les hicieron, hermano. No intento, no se iba a panar. Oye, que es el nuevo integrante de la familia. ¿Qué es lo que dice ese perro, la grande ahí? Ese perro ahí, la grande. Ese perro, la trato, para eso me acuerdo. Pero ese perro lo voy a matar por eso. Dale un mensaje, dale un mensaje para abajo. Mira ese perro. Ese perro que está en la calle, ese perro negro, lo voy a matar. Le voy a tomar machetazo. Le voy a mostrar la cabeza, me lo voy a comer una vez. A este perro. Tú estás comiendo perro ahora. Tú estás comiendo perro. Aterroso. Me van a meter preso por eso. Yo como perro. Te soy yo como. Por eso es que tú te comas puca. Es porque está látima, me acuerdo. Pucca, puca. A ver, a ver, puca te dejo. Pucca. Pucca. Pucca, puca. Pucca. Pucca, puca. Pucca. 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 Hasta la próxima. Pucca.